Queremos darle el marco adecuado a este tipo de análisis que es donde están los temas más serios que tenemos que tratar. Entonces no queremos dejarnos influenciar malamente por estos otros medios de comunicación y mucho más en estos tiempos electorales que corren y además queremos ejercer nuestra tarea desde los organismos de control con mucha responsabilidad. Si el dinero ilegal no pudiera ingresar a la economía formal la rentabilidad de los delitos disminuiría notablemente pero indudablemente se necesita un real compromiso político de todos los países para poder evitar y reprimir este flagelo. En el mundo hay una gran hipocresía respecto a esto porque están los paraísos fiscales funcionando como que no pasa nada dentro de los propios países. Ahora ellos tienen sistemas de prevención que obligan a ellos y los tienen la legalidad, tienen condenados por lavado, tienen y eso hace que el país que no tenga nada de eso no puede ir a pedir sanciones a los paraísos fiscales. Nosotros para poder exigir sanciones a los paraísos fiscales tenemos que tener el sistema por lo menos medianamente funcionando para exigir desde un lugar, una posición digamos digna, decir bueno ahora muchachos ocúpense de Delaware que lo tienen adentro de 50 kilómetros de Washington, ocúpense de la City de Londres que lavan y ocúpense de Luxemburgo que lo tienen en Europa. Pero antes no podíamos hablar porque no teníamos el sistema funcionando. Hoy tenemos el sistema listo como para que empiece a aplicar. Están las multas, hay proceso y hay voluntad política que es lo más importante. Cuando las grandes empresas y particularmente los sectores económicos concentrados, mediáticos, durante mucho tiempo actuaron impunemente en la Argentina haciendo lo que querían. Y hay casos emblemáticos, o sea todo lo que ha pasado con papel prensa por ejemplo, donde también durante muchos años el Estado se puso a investigar a ver y veía que había incumplimientos de larga data. Entonces bueno, en un marco donde había una decisión política de que el control, la justicia, la fiscalización tenía que ser para todos, muchos gobiernos democráticos sufrieron golpes de mercado, corridas especulativas precisamente por no ponerle el cascabel al gato. Y yo creo que los grandes conflictos que hemos tenido en estos años tienen que ver con esta decisión, ¿no? O sea, de suponer que la única manera de que realmente se pueda construir una alternativa nacional y popular, tiene que ver con el hecho de que los grandes grupos económicos cumplan la ley. Clarificar cuál es el verdadero rol de los medios de comunicación, claramente no independientes, es una de las formas de que realmente se genere y se consolide un cambio cultural que le dé sustentabilidad a un proceso político que se está acumulando. Gracias. Gracias. Gracias.